Hija, ¿subiste mi bolsa? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo no te voy a decir, hija? ¡Au! ¡Ay, casi choco por tu culpa! Abriendo la boca para saborear ¡Au! 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 ¡Qué puja! Güey, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Nada, güey, déjame Ya, no estés triste ¡Oh! ¡Ya se me quitó! ¡Hija, tu uniforme! ¡Me toca pan! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Perdón! ¡Me contestes así otra vez! ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya te vas de vacación o no? Sí, a Culiacán ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te fue? ¡Me quedo así! ¡No la verga! ¡Fierro la verga! ¡Ahorita vamos a pisar! ¡No queda la verga! Spike, ¿eres tú? Spike es un gato ¿Qué? Oye, amor, ¿quieres pizza? No, amor, quiero un beso tuyo Al huevo, más pizza para mí Pórtate bien, ¿eh, Sofía? Claro, mamá, te quiero Y tú ten cuidado ¿Qué puede pasar? Bienvenida en infierno, hijo de pu... ¡Ah, está lloviendo bien recio! Me voy a mojar un resto Pero mira, así ya no, así estoy sequesito Todo muy bien, muy bien Revisión, ¿cuánto tiempo se queda en USA? Ay, pues dos días, oficier Pero sí me traje un par de cositas No se vaya a fijar Porque aquí ya saben, puro hot dog Pura hamburguesa De aquí no sales Hasta que recojas tu cuarto, ¿eh? Ya te... ¡Ay! Se me trabó... ¡¿De qué te ríes?! ¿Eh? Hijo, ¿está haciendo un calorón ¿Otra vez de negro? ¡Ay, amor! ¡Le dije que soy dog! ¡Dale mi izquierda! ¡Me voy a matar! A ver, ¿qué significa comunicar? Sí, dime Comunicar significa que comunicas algo, prof Salte por pendejo, por favor ¿Te vienes a echar unos kilómetros conmigo? Mira Vale, perdón, perdón, mira ¿Google Chrome? Sí ¿Firefox? ¿Aquí? ¿Explorer? Yo, votar Podemos Cago en Dios Podemos, podemos, podemos decir que Pepe Estamos saliendo de la crisis Es una auténtica putada cuando echas de menos a tu ex Y... Lo ves con... con su nueva novia y dices ¡Joder, ché es más fea que yo, tío! ¡No sabía que te gustaran los cardos ahora! ¡Ay! ¿Qué vamos a montar hoy? ¿Por? No, por el caballo ese que te has traído Es mi novio Yo que me había preparado ¡No! ¡No te puedes cagar en mi cama! ¿Lo entiendes? ¿O qué? ¡Eres mala! ¡Eres mala! ¡Eres... ¡Ay! ¡Qué cuqui! Por favor ¡Es que eres preciosa! ¡Mamá, por favor! ¡Deja de meterme presión! ¿No ves que estoy pasando por una de las épocas más difíciles de mi vida? A ver, que ya sé que estoy solo de exámenes Pero... Compréndeme tú a mí Yo soy universitaria Tendría que estar en la calle Poniéndome borracha y tomando el sol Y en cambio estoy aquí Estudiando Y más blanca que la leche Así que no me jodas Venga, María, arréglate que te acabo de conseguir una cita con un amigo de mi novio y así nos vamos los cuatro al cine, ¿ok? ¿Una cita? ¿Pero cómo es el chico? ¿Cómo es? ¿Es guapo? A ver, a ver, a ver, el chico, el chico es muy majo Eh... Entonces... Entonces es que es feo Bueno... Sí, 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 es feo Bueno... Bueno, no pasa nada Hay gente que es fea, ¿no? Y luego hay gente que es hija de puta, como es tu caso Desgraciado En mi barrio vacilo y en el tuyo marco estilo Lo único que marcas es todo el chochamen con esas mallas ¡Ole, mi coño! Y en 60 segundos le tenía entre mis piernas, ¿vale? Jennifer es un ginecólogo Soy la puta ama Óyeme, papacito, ¿dónde dejaste la sal? A ver, Nicky, no me hables así que me pongo cachondo Esto es así porque yo lo digo Cago en mi vida, tío, te juro que tiene la verdad absoluta Vale, espera, ¿qué fue primero, huevo o la gallina? Es que es precioso este sitio, ¿eh? Te quejarás de los sitios que te traigo, encima Yo nunca me equivoco, ¿eh? De hecho, la única vez en la que me he equivocado es una vez que pensaba que sí me había equivocado, pero no Cari, dime un piropo Me recuerdas a los cerdos de Angry Birds Eso es un piropo, claro, significa que te reventaría pollazos Oye, ¿en algún momento te he dado la impresión de que todo esto me importa? Si es así, lo siento y me disculpo, ¿eh? Pero no Tienes que saber que hay trenes que solo pasan una vez en la vida ¿En serio? Pues vaya mierda de servicio tenéis ¡Jamás permitiré la marcha de mi único heredero! Pero, ¿entonces Juan está castigado? Hasta que reviente Mi cerebro, en vez de decirme ¡Ni se te ocurra decir eso! Me dice Tú dilo A ver qué pasa Me acabo de maquillar Me dice ¡Buenos días chicos! Hoy tenemos con nosotros un nuevo alumno Soy vegano ¿Te llamas así? ¡VEGANO! Es neta Ren, pásame la escoba ¿Y ya te vas? Ya te pongo la escoba Su licencia No tengo Uy, pues va a tener que ser mordida Pues va a tener que ser mamada Te voy ganando Te voy ganando Bueno mi amor, eres muy buena Te voy ganando Te voy ganando Te voy ganando ¡Presumido! Amor, ¿ya estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara ¡Ay! Disculpe, ¿en cuanto me sale un beso de lenguita suyo? Adiós ¡Ay! ¡Ay! ¡La chica que te gusta! ¡Ve a por ella! Uff, venga ¡El chico que me gusta que viene! ¡Hola! ¡Cállate que eres tonto! ¡Ahí está Pepe! ¡Pepe! 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 ¡Buenas tardes! ¡Pepe! Ehhh Eres marrano, Santiago Soy tu madre Tenme un poquito de respeto Y en las chingas ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Quién es? Una amiga ¿Una chica? ¡La que me follo! Hijo, ¿ves todo este campo? Sí, papá Pues en el futuro Será un mercadona ¡Mercadona! ¿Qué le ha pasado a mi habitación? Es de tu hermana No pasa nada Pues a dormir Me... Puta madre Buenas noches caballero ¿Me permiten su permiso de favor? Te tengo el permiso de mi mamá oficial Vamos señor A ver, va a ese per... Brother, mi novio ya no me quiere hablar por teléfono ¿Qué? ¿Y te cuelga? Sí, brother, hasta la rodilla Pero no es momento de presumir, estoy triste Oye, tartamudo ¿Cómo hace el profesor jirafales? Tartartarmudo, tu puta madre Pero me encanta Pues dígaselo Yo le di like a su foto de Instagram Yo creo que mis intenciones las dejé bastante claras Ya me contaron que... Aquí con las... No vaya a ser que... Y luego... ¡Ariana, qué mierda le hiciste el carro! Papá, lo siento, fue un accidente Tú también fuiste un accidente, pero yo te cuido ¿Cómo acabar con el rencor hacia alguien? Escribe tus sentimientos en un papel Mételo en una botella Rómpesela en la cabeza ¿Qué? No ¿Eh? ¿Desde cuándo? ¡Oh! Parecía vos... Sabes, sé que no me has hecho nada Pero tengo ganas de abrirte la cabeza Así que por favor, dame un motivo Sí, yo tengo una duda Eh... salíamos a las ocho y media, ¿no? Ah, vale, es que son las nueve Pero sigue Pues yo te pienso comer todo el coño Perdón, eh... Abran el libro de física por el tema 4 Buenas tardes, venía a sacarme el carnet de conducir Pero si esto es un hospital Espera, es que lo tengo metido en el culo Una larga historia ¿Pero me saqué el centro de Alcólicos Anónimos? Sí, claro, ¿de dónde viene usted? De Asturias ¡Callao! Yo también, eh... Meca... No me has comprado, la verdad es que te pedí No pude Te odio, yo odio mi vida Te juro por Dios que yo odio mi vida más de lo que tú odies la tuya Cariño, que el otro día me tiró a la vecina y me acabé de decir que está embarazada ¿Qué? ¡Ay, inocente! Qué tonto Que usé condón, coño ¡Te mato! Para Nochevieja, ¿sabe? ¿Tiene otros? Hijo, ¿de dónde vienes? ¿De fiesta? ¿O bebido boca? En absoluto, papá ¡Ey, tío! ¿Me das? ¡Claro! ¡Fuck! ¡Mi cuerno! ¡Mi novio me está engañando! Un momento, yo no tengo novio ¡Es un puto gr... Venga, adiós ¡Adiós! ¡Cierra la puerta! ¿En serio? Ocaína MDMA Speed MDMA ¿Qué? ¿Semen de Toro? Dime algo bonito Las rosas son rojas, las violetas son azules, la poesía se me da como el culo ¡Enséñame las tetas! ¿En qué se parece un hombre a la comida china? En que empiezas con un rollito de primavera y acabas con un cerdo agridulce ¿Hace mogollón que no veo a estos hermanos que van unidos por una parte del cuerpo? Si a meses Si a meses incluso te di... Ya, dame eso Todo el día te la pasas en el Facebook, en el WhatsApp, en todo... ¡No me importa cómo se... Estoy aburrido, mamá, cuéntame un chiste, ¿no? ¿Qué chiste ni nada? Mejor ponte a barrer Eso estuvo bueno, por eso te amo Oye mamá, ya busqué y no encuentro el azúcar ¡Ay, eres un inútil! Aquí está, en el bote de yogur que dice chiles ¡Ay! No, mañana voy a andar bien tomado ¡De la mano de nuestro Señor Jesús, amén! Pa... ¿Fui un condón roto? Sí No, campeón, fuiste un pomo de vacarrica Buen día, ¿le ayudo en algo? No, nada más estoy viendo ¿Alguna talla? No, gracias ¿Ese lo tenemos? ¡Que eso lo estoy viendo, ya déjame! Oye, con el tema de tu ex, ¿cómo estás? Ah, que habéis vuelto Pues me alegro, ¿no? Aquellas mujeres que estáis buscando hombres cariñosos, románticos y atentos Debéis saber que ese tipo de hombres también buscan hombres Oye, es que estoy bien, me limpias y no friegas Tienes todo tirado No haces ni tu cama ¡No tengo que hacer! ¡Ya estoy! ¡Otra vez langosta, mamá! ¡Con mushrooms! ¡OOOOOOOOO TRAVAS LA ANGOSTA MAMA! Yo las escuché a los vecinos Ahora sí querés cómete tus frijoles ¿Os imagináis en una vida paralela Que llegue el frigorífico en nuestra habitación más de nuestra cama? ¿Se ponga así en 3 minutos mirándolos ¿Y se pide? Pues sí, la verdad es que estaba pensando Que tú piensas, ¿no? Qué bueno En serio pienso que eres gilipo- No te has enterado de nada, ¿verdad? No. Te has pasado con la comida hasta fiestas. ¡Qué guapo, el pijama nuevo! El chico está allí, corre. ¿En serio? Me encanta el pijama, cariño. Gracias. Espera, ¿qué es eso? ¡Wow, es algo súper interesante! ¡Más cosas súper interesantes! ¡Wow, qué épico! ¿Estudiar? ¿Ayuda? Gracias.